hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoca con mosca hoy día voy a hacer un unboxing de una sierra plegable que me compré en una tienda chilena de la marca SOC me pareció interesante que buenas marcas de cuchillos se vendan acá en Chile voy a hacer el unboxing con la boker plus tectool outdoor 6 la idea de una sierra plegable primero es contar con una herramienta adecuada para ciertas tareas especialmente en el camping para hacer fogatas el paquete viene una calcomanía está bastante buena dos calcomanías una de la tienda de la misma tienda Outlip y después como venía diciendo es proceso en madera así viene trae un estuche ahí están algunas características la hoja se puede reemplazar tiene dos posiciones perfecta para camping que es para la que yo lo quiero vamos a abrir tiene galantía de por vida tiene un seguro la hoja mide aproximadamente una cuarta que son 8 pulgadas o unos 20 centímetros serán el mango es plástico y con este tornillo de acá se puede cambiar la hoja ojo que es solo para madera es interesante que que bloquea la hoja por lo tanto si la andamos trayendo suelta en un bolso no se abra a pesar de que viene con un estuche se puede poner el cinturón o algún equipo que conté con mole bueno eso es el unboxing antes de terminar para comentarles que Outlip.cl o Sochile.cl hace descuento para todos los suscritos al grupo en facebook cuchillos y navajas así que si no están suscritos a lo mejor es bueno suscribirse hace un creo que un 10% de descuento me llegó sin problema a mi casa estoy hablando de una tienda en chile a lo mejor los amigos argentinos también pueden hacer compras no lo sé diríganse a la tienda espero que este unboxing les haya gustado si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad